Ya que no hay horas con 20 minutos de la mañana y justamente, ¿verdad? Hoy es el Día del Huevo. Pero ¿cuánta gente sabe de que hoy se está celebrando este día a nivel mundial? Entonces, como lo dijimos al principio del programa, Danilo fue a preguntar aquí nomás en la Francisco de Orellana para descubrir cuántas personas saben qué día es hoy, si es el Día Mundial del Huevo o no. Vamos a verlo, Danilo, cuéntamelo todo. Aparte de ser viernes 13, hoy también se conmemora el Día Internacional del Huevo. Sí, así como lo escuchan, algo rarísimo, no tenía ni idea. Le vamos a preguntar a la gente si sabe de este tema, pues no. Vamos a ver a quién le preguntamos por acá. Amigo, una preguntita. ¿Usted sabía que hoy es el Día Internacional del Huevo? No. Estoy ocupada, espérenme. ¿Usted es amigo? ¿Sabía, no sabía? No, ocupada. Pero él está ocupada, amigo. Para el serio. Acolíte, amigo. Es el Día Internacional del Huevo. ¿Usted come huevo todos los días? Claro, porque ya sabe. ¿Cómo le gusta? Duro. ¿Y a mí me gusta, amigo? No, no, yo no. Hable en serio. Arroco. ¿Cómo le gusta? Aguado le gusta. ¿Cómo, cómo? Aguado le gusta. Hable en serio. No. ¿Revoltillo? No. ¿Tortilla? Tortilla, tortilla. ¿Te gusta tortilla? Sí. Ya solo dígame cómo le gusta. Duro. Está bien. Amiga, una pregunta, no se vaya. Usted, amigo, amigo, amigo. Una preguntita. ¿Usted sabe que hoy es el Día Internacional del Huevo? No, no. ¿No sabía? No, porque como así. Porque así como hay el Día del Zurdo, el Día del Niño, hay el Día Internacional del Huevo. Pero depende, pero si es la más... No, no, no. No, 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 el Día del Comestible. Hay que hacer una tortilla de huevo y comer ahí. ¿A usted le gusta todos los días? Me gusta, sí, porque no hay que comer. ¿Tortilla? Sí, tortilla de huevo. ¿Tortilla de huevo? ¿Cómo? No hay huevo. Solo tortilla. Ok. Amigo, una pregunta. ¿Usted sabe que hoy es el Día Internacional del Huevo? ¿Del? Del Huevo. ¿Del Huevo? ¿También? ¿Ha comido huevo mucho? Claro que he comido huevo. ¿Y el chiquito? ¿Cómo que se llama el chiquito de...? Ah, el... Codorniz. Codorniz también. ¿Cuál le gusta más? El de Codorniz. Sí. ¿Y cómo? ¿Come todos los días o pasa todos los días? Claro, casi pasando un día por medio. ¿Y cómo le gusta? Duro. Duro. Ahí está. La gente le gusta en tortilla, en... ¿Cómo se llama? Revuelto, aguado, de todo le gusta. A ver, preguntémosle. Amigo, amigo, caballero, no se vaya. Ya, el último, aquí al mismo. Amigo, una preguntita. ¿Usted sabía que hoy se conmemora el Día Internacional del Huevo? Así es la cosa. Claro. Sabía. Hay de todo, hay el día del... No sé, hasta el de la vereda, creo que hay día de todo. ¿Qué le gusta? ¿Le gusta qué? ¿El huevo? Depende del huevo. Digamos, de gallina, de codorniz. La gallina sí. Sí, de codorniz. ¿De codorniz? No, muy poco. No, muy poco. ¿Cómo le gusta? No sé cómo lo llaman aquí. Yo digo sancochado. ¿Cómo es sancochado? Que se cocina, pues, en agua hirvía. Como el pasado. ¿A qué le llamamos pasado? Ah, bueno. Se cocina tres, cuatro minutos. Exactamente. O sea, que le gusta el huevo aguado. No, porque también le llama... Bueno, muchas gracias, caballero. ¿Cuál es su nombre? Wilkart. Wilkart, de Venezuela. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben, acá le gusta, a todo el mundo le gusta el huevo. A mí también, ojo, yo como entreno y hago deporte, como todos los días huevos, siete huevos diarios. A veces duro y a veces en tortilla. ¿Qué? ¿Qué? Claro que me gusta. A ti... Siete nomás, siete. ¿Qué? ¿Diez? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Quince huevos? No, eso era antes, eso era antes. ¿Y a ti te gusta, Luchito? No. Depende, dice, bueno, bueno, volvemos a estudios y a Luchito le gusta, así que nosotros vamos a regresar a estudios. Es que a Kim no le gusta. Es una proteína económica. Vamos a estudiar. Sí.